El Doberman albino Hoy estaremos hablando del Doberman albino, un perro que necesita de muchos cuidados y atención. Si te interesa aprender más de este perro, te invito a que sigas viendo el video. Antes de comenzar me gustaría que me regalaras un buen like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cuando subamos contenido acá a Recoqueo. ¡Empecemos! ¿A qué se debe su color blanco? ¡El albinismo! En perros es causado por una mutación genética que debido a la falta de una proteína esencial para la pigmentación de la piel y el pelo. Es por esto que el Doberman albino presenta ese color blanco tan característico. Esta mutación no es algo que afecte solo a la raza Doberman, ya que afecta a todas las razas en general. Las principales características del Doberman albino Como su nombre lo indica, es un perro albino que tiene la piel clara y el pelo blanquecino. Su nariz es clara, en lugar de oscura, y sus ojos siempre serán claros. En cuanto a lo físico podemos decir que el Doberman blanco es igual a cualquier otro Doberman, con una altura en promedio de 65 a 70 centímetros. Por otro lado, su peso será en promedio de unos 40 kilogramos. Su cabello es corto y tiene una esperanza de vida de unos 12 años. Es de carácter amigable. Suelen ser muy energéticos y fieles a su familia. Como te decía, este sigue siendo un Doberman, a pesar de tener un color distinto al Doberman que conocemos. Por lo que va a ser un perro guardián con instintos de protección. Este tipo de perros es una muy buena opción para familias con niños no tan pequeños. El Doberman blanco o albino, por lo general, suele tener problemas para socializar con perros de otras razas. Esto casi siempre es debido a su ceguera parcial, lo que causa miedo en el animal, haciendo que se vuelva desconfiado y agresivo con otros canes. Los cuidados de este can son especiales. Su belleza física requiere de cuidados especiales con el objetivo principal de evitar un posible cáncer de piel. Debido a que su pelaje y piel clara no le protegen de los rayos del sol, siendo este el causante de la mayoría de los problemas de este perro. Es por esto que se recomienda la menor exposición al sol que se pueda. Dar paseos por lugares en donde haya abundante sombra es una buena opción. Además, evitar salir cuando la luz del sol sea más intensa. Sus ojos claros pueden generarle molestias en la visión. Esto en especial cuando la luminosidad solar sea alta. Para tratar esto podemos conseguirle a nuestro perro unas gafas especiales para contrarrestar este problema. Hasta aquí nuestro video. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No te fallas sin antes dejarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!